Estamos en Barranquilla, en el departamento del Atlántico, en una agenda que hemos preparado con la directora territorial de Ecenia Pérez y esta agenda inició con un encuentro con el equipo territorial, con el fin de socializarle al equipo territorial los lineamientos de este nuevo gobierno del cambio, los avances que estamos teniendo también y la visión en términos de poder tener una reparación integral. Luego fuimos a un encuentro con el sujeto de reparación colectiva de la Universidad del Atlántico allí manifestamos como unidad para las víctimas nuestra voluntad de avanzar en la formulación de este plan de reparación colectiva que es uno de los primeros plan de reparación colectiva de sujeto universidades y que lleva más de seis años en ruta pero que no se ha avanzado en su formulación. En ese sentido hemos dado un mensaje al sujeto de reparación colectiva de la voluntad que tiene este gobierno de avanzar de que podamos articular también con las entidades pertinentes para poder visibilizar también la situación de lo que ocurrió en el departamento del Atlántico, lo que ocurrió con los estudiantes, profesores y comunidades universitarias de la Universidad del Atlántico y que esto no se puede volver a repetir para que también la sociedad colombiana y barranquillera conozcan de lo que sucedió y que también como sociedad pues seamos conscientes de la afectación que tuvo la comunidad universitaria. Y hoy estamos en un encuentro con jóvenes en el Arte Fest, es un encuentro organizado por jóvenes en el que confluyen distintos jóvenes de distintos lugares del país y que convoca un movimiento de jóvenes por la paz, desde el arte y la cultura, lo que es fundamental para la unidad, para las víctimas estar acá porque hay una apuesta como gobierno por los y las jóvenes y en el marco del trabajo que estamos haciendo en el marco del grupo de enfoques diferenciales, en las distintas áreas misionales y territoriales pues hay un impulso importante en la agenda y al trabajo con jóvenes para el aporte, también visibilizar el aporte que hacen los jóvenes a la paz y a la construcción del país.